¿Cómo les va? Faltan solamente 12 días para las elecciones de SEOC. Y vamos a hablar con Oscar Cano para que nos diga cómo está la situación, más allá de algunas declaraciones que hubo. ¿Se van a desarrollar con normalidad? ¿Todo está listo? Bueno, lo vamos a preguntar a él para ver finalmente cómo está la situación. ¿Qué tal, Oscar? Buen día, buen mediodía ya. Bueno, queremos preguntarte sobre esto. ¿Cómo está la situación para las elecciones del 12? Bueno, buen día. Realmente sigue el proceso eleccionario impecable. Que lo lleva adelante la Junta Electoral, que quiero dejar aclarada. No elegida por el gremio, la Junta Electoral en una asamblea que se hizo en los Aguirre, democráticamente fue elegida por 700 compañeros de empleo y comercio, subpresidentes, 2 secretarios y 3 vocales suplentes. El proceso sigue, va a ser el día 12 de diciembre, de 8 a 18 horas. Se va a votar en la calle Congreso 243 de acá de la institución. Y en la ciudad de Monteros, donde tenemos también el gremio. Todo ya está preparado. Sé que hubo algunos agravios por parte de la lista azul y blanca, que no pudo completar. Eso quiero dejarle dicho a todos los compañeros, que él tuvo todo el tiempo del mundo, inclusive el estatuto social, quien rige el proceso eleccionario y la ley 23.551, dice que a partir de las asambleas, de los cierres de lista, él tuvo casi 32 días y no pudo armar la lista. En la presentación que hizo, puso inclusive unos candidatos que no eran empleo y comercio, que le faltaban antigüedad, le faltaban casi 9 certificados de trabajo, firmas apócrifas, que realmente no pudo completar con los avales, inclusive puso casi 90 compañeros que no son empleo y comercio. Y bueno, todas esas irregularidades, por lo cual la Junta Electoral no lo dejó participar porque realmente no completaba. De lo cual hubo otra lista, que fue la lista celeste y la lista naranja, que inclusive llegaron a un acuerdo con la lista roja y se presentaron junto con nosotros. De esta forma quedó una sola lista, que es la lista roja, que va al proceso eleccionario, que va a ser el 12 de diciembre. ¿Está todo listo por el 12 de diciembre? Está todo listo, como decía usted, ya se ve, se huele y se practica el clima electoral. Nosotros ya estamos en campaña, estamos saliendo y estamos recorriendo el interior. En principio con todos los aprestos para todo lo que hacemos anualmente, la entrega de premios del campeonato de fútbol, el apresto en los tres campings que tenemos, menos de 50 kilómetros, que son los Aguirre, Lule y el Cadillac, y bueno, invitarlos a participar porque en este proceso eleccionario y democrático y sindical, que gracias a Dios podemos vivir los trabajadores y empleados de comercio. El cambio de tema, ¿cómo van a ser fin de año teniendo en cuenta que ustedes han tenido un incremento para tratar de normalizar el proceso inflacionario? ¿Habrá bono? ¿Esto a nivel nacional? ¿Esto se va a replicar en la provincia? ¿Cómo está la situación? Bueno, a nivel nacional, ayer nuestro Secretario General de la Federación, Armando Cavalieri, acordó con las diferentes cámaras de supermercado y hipermercado, inclusive a nivel internacional, de un bono de 12.000 pesos. En lo que hace a la paritaria del segundo semestre, que inclusive lo nuestro termina en febrero de 2022, va a haber una revisión más allá del 9% que había ahora excepcionalmente en noviembre, que se va a pagar hasta el 5 o 10 de diciembre, se va a hacer una revisión porque creo que nuestro aumento en el año fue de casi un 42% y la inflación ya no ha superado el 50%, así que esa revisión se va a hacer antes que termine el año. Gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes. La palabra entonces de Oscar Cano, dirigente de SEO, confirmando por otra parte lo que serán el 12 de diciembre las elecciones de este gremio, lista única entonces en la renovación de autoridades. Adelante ustedes. Gracias. Gracias.